Hola amigos, bien esta siguiente edición de Outlast En el capítulo pasado nos quedamos aquí donde Donde, creo que Ah, si, explotamos Algunas extrañas razones explotamos Ok, así que vamos a seguir Por acá ¿Se puede abrir? Dije que si se puede abrir Salta, salta mi mano, no se puede Aparece, aquí hay una puerta abierta Vamos a ver ¿Qué fue eso? Apaga la luz ¿Qué estoy diciendo? Aquí, viene, viene Aquí, viene, viene No, un sonido gatito, acuérdense Ahí está Apaga la luz Ah, si se ve No nos ha visto No nos ha visto ¿Aquí? Ay corre, corre, no voy a verlas, no voy a ver, no voy a ver, vale ¿Quién puedo? Fuck, no se puede ¿Qué carajos? ¡Corre! ¡No te crees! ¡Ah, qué idiota eres! ¡Amigo! Eres muy idiota parece Me vi siguiendo, me vi siguiendo, me vi siguiendo ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo? Baja la luz, no estoy ¿Cómo carajos me salieron del otro lado? Bueno, tengo suficiente baterías como para... Como para... como... ¿Qué? ¿Qué iba a decir? Como para... como para andar recargando ahorita ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo serás idiota? ¿Cómo serás idiota? Como serás idiota... ¿Dónde está tirando la pera otra vez? ¿Por aquí? ¿Por acá? ¿Talgo así?! ¿Ya dónde sigue? No, ya dónde sigue Quiero ver qué había Ay... ¡OOOOJ! ¡Sale! ¡Ah! ¿Dónde estás? Ah, ah, desapareció de la dada Es que quería ver ¿Qué había allá? Ah, supongo que ya no hay nada Ok, creo que escapamos ¿Dónde hay nada aquí? No, apareció no Ah, guardando, que bueno Un poco ya no me va a salir Ah, algo me está A ver, quiero checar algo Quiero checar algo nada más Porque había algo Por acá Ah, no, no había nada Ah, bueno, entonces sí puedo seguir Continuando Ah, no siento Ya se me quitó tantita la tos Pero ahora tengo gripe O sea, que va a estar con mi vida De hecho A ver, todavía tengo Ahora me pongo esto por aquí Cerrado Perfecto Déjame peinar A ver Si me ven así es porque me acabo de salir Y bañarme Aparte porque quería bañarme un poco Y grabar para que se me fluya todo el moco Y estaba así como Ok Ok Para aquí Bueno ¡Túpera! Espantado Espantado Y gritos como vieja Hasta ahí se cuenta Cuánto llevo cinco minutos Espera, llevo cinco minutos Grabando un que raro Y No, estoy aquí por allá Pero voy a usar Vamos a ver que hay acá Y ta-da Bueno, busco Siento como que un mosquitos Me estuviera parando en el brazo Así que Voy a subirle tantito Ya Uuuu Espera Ah, aquí estaba el gordo, ¿no? Ok, aquí está el A ver si me te explica algo La cola, mira ¡Aaah! Ja, ja, ja Es cierto A ver ¿Qué? ¿Qué? Ya no me dejaste leer ¡Oh, oh! Lo siento La batería de mi celula No, la pegué ahí por si está Ok Eh, hola ¿Qué eres? Ah, ¿me quieres ayudar? ¡Mátese gordo! Por favor Te lo pegué por favor Te lo pegué por favor No sé No sé No No sé Todoverdad No sé No, no sé Au No sé 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 ¿Por qué te bailas? a ver que hay aquí ¿Puedo? 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 Ay no se ve nada así que no eso se mierda así que debe haber algo tú dejas a seguir a ver espero que aguante la batería porque ahorita me apareció un veintimusito ¿Cómo antes se puede abrirla? a ver ya se que tienes pico ya tengo pico pero cola a ver vi algo vi algo que hay aquí no soy mal yo no me gusta gastar batería así ah es por allá arriba lo primero voy a checar que acá nada ya te he encontrado en los comentarios hola que juegas no me importa eso esta abierto nada y de que manera me puedes ayudar amigo a ver 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 amigos si quieres ayudar pues ayúdame mira pate este cuerpo mira asi ah ok basta entonces vamos a irnos por donde ya me hemos dicho vamos eh ¿quieres un rapado? no te la voy a dar no te la voy a dar estúpido que de acá oh a ver creo que es por aquí pero deja irme a ver que de acá otra vez carajo lo siento otra vez o sea no se si vea la hora de o pero no 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 gracias amigo te de una amigo ves ese cuate de ahi violalo jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja y ah ahhh tengo que volver a hacer eso otra vez carajo ojojo estupido porque me da ganas ahhh ya perdí ahora si que carajo se supone que puse adelante y luego salte a lo mejor no esta batalla a ver vamos seguidos y a la vuelta de 3 1 yo si suelta nooo en serio porque no puedo meee 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 ahhh ahhh estupida porque no saltas hasta allá le pido la palabra le pido la palabra le pido el botón a ver que había dado antes el ipod pero jugable a ver estoy pegado vamos la cordillita ahora si salta por queee esto va para largo a ver chicos así que perdónenme perdónenme a ver si aprego shift y ay se cayó el ipod pasito es que para los que no sepan el ipod lo tengo si para de mi laptop y aparte tengo como unos de refuerzo unas cajas ahora ahora si aquí si aquí si ahhh ahhh los veo cuando haya podido saltar estupido ahhh 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 me caí otra vez a ver a ver si eso me da suerte a hacerlo sin la cámara se supone que lo estoy haciendo bien hacia adelante a ver a ver por toda la fuerza del mundo he tenido que lleguen ahhh ahhh por fin lo hice gracias ahora si lo vamos a grabar ahora si lo vas a hacer sin idiota y no te caigas de hecho no vas a hacer no vas a hacer uuuh ahhh el documento perfecto o j ¿verdad? si ahhh escuela de no se que el doctor rudolf de 90 años falleció el 28 de febrero de 2009 realizando el trabajo que le dedicó toda su vida nacido en munich alemania ya sabemos en 1918 wey mmmm ya se hizo famoso en las comunidades matemáticas y científicas en las comunidades a causa de un trabajo publicado junto a Alan Turing pionero de la computación tras una turbia etapa durante el esfuerzo bélico alemán emigró perdón a Estados Unidos a los que es que la de la nariz la la de la que ha sido estados ellos evita visitos con el de con un visado del departamento de estado varias décadas de investigación gubernamental en los álamos lo llevaron a Nuevo México Nuevo México jce donde el doctor windrick se retiró para dedicarse a la fotografía de paisajes y a cuidar de sus gatos Llegó colaborado con el nuevo milenio para dedicarse a labores beneficios para la corporación Murkaff Es un comunicado de la compañía firma que el doctor Wynne fue un auténtico filantropo de espíritus heterosodontes de familiares Ah, bolsita Holy shit Hay nada que tenga que agarrar Para decirlo Y acá hay algo Ah, creo que por aquí era donde estaba el gordo Así que vamos arriba La blaga me voy a aceptar De hecho, hay un pollo Ay, no me di cuenta Estúpido Y, ok Parece que tengo que sacar algo ¿Qué hay algo? Solo para esconderme ¿Por qué siento que hay un momento? Yo también te estoy ayudando Yo también te estoy ayudando No, no me digas repetir la parte del No me digas repetir la parte del No, no me digas repetir la parte del Ay, no me digas repetir la parte del No me digas repetir la parte del Estúpido Estúpido Ay, otra vez No, otra vez Estúpido Por amor de Dios No sé qué hay, gracias. ¡Aaah! ¡Ay, no, no, no! Vamos a ver qué hay acá. Vamos a ver qué hay acá. ¿Por aquí puedo pasar? Sí. ¿Y qué es esto? Uy, ¿te retojó con esa radio? Lodo pedo. Estoy ahorrado. Todos creo que estoy dividido por el cabello correcto. A ver, a ver... Pues, vámonos. Ok. ¿Por aquí? No. Ah, era N, ¿no? Sí. El término Wild Reader está por todas partes. Murkoff está realizando un experimento llamado Proyecto Wild Reader. Pero los pacientes hablan sobre Wild Reader como si fuera una presencia física. Un espíritu de un demonio. ¿Algo que contaba de la pantalla? ¿Lo consideraría un delirio esquizofrético? Pero creo que acabo de ver algo. ¿Un lindo gatito? No. Quizá ha sido un fallo de la cámara o quizá se lo está acabando conmigo. Ah, fallo de la cámara o quizá. Hay algo. ¿Cómo ves por allá? Pero déjame. Por algo debe ser algo. Digo... Por algo... Esto, esto. No se puede. Así que... Y no hay nada. ¿Dónde estoy? Allá. Apagamos la luz. Y ahora sí. Igual ruido. Oh. Oh, sí es cierto. Ah. 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 ¿Qué carajos? ¿Qué es eso? Ah. Que se ha ido abriendo. Se ha ido abriendo. Ah. Tengo que encontrar algo. A ver. ¿Qué hay algo? Ah. Batería. Agárrala. Gracias. Tengo suficiente baterías. ¿Qué es acá? Ah. Es una mentira. Es una mentira. Yo dije. ¿Qué es eso? Ok. Vamos a dejar por aquí. Y... Ah. Está oscuro. Fuck. Está muy oscuro. Está muy oscuro. Ah. Siente que algo me va a salir. Aquí. Ah, no. Me encuentro la forma de salir a las alcantarillas. Ah. Ok. Por acá. Ah. Eh. ¿Qué? What the fuck? ¿Qué fue eso? ¿Vieron eso? Fue como un bug. O algo. Deja apagar esta luz. Acá hay algo. No. No. Ah. Ah. No. No sé. Vámonos por aquí. O. Uy, si paso ahí ¿Qué hay algo? No Tipo, ¿qué tienes? Tebrío Ando, andaba muerto Andaba de parranda Ah, estúpido bosco Y... No hay nada a lo lejos No Perfecto ¿Qué? ¿Qué, qué, 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 qué? Amigo, no sos Que había asustado más A ver Ah, no sé Ahí ¿Qué es eso? Ah, estúpida luz Ah, me quedo en el momento Este dios es real Llevamos mucho tiempo confundiéndolo con fantasmas, espíritus y locura Éramos ignorantes sabiendas Ah, sabiendas, perdón Las escamas Los ojos de Saúl ¿Quién Saúl? Eran miedo Pero cuando consigues pervos allá Ves de verdad Este es el regalo de Wallreader El evangelio de la realidad ¿Qué traigo aquí? Ah, acercame El mayor pecado del mundo es ignorar A Dios de forma intencionada Recibir una revelación Y no transmitir Al reballo A el arte Este lugar Interponerse del cambio Cambio de la salvación Es un pecado para el que ningún castigado Es demasiado grande Ok Uh Acabé una escalera ¡Ah, era mi salvación! Acabé Me voy a acabar la pila Bueno, ya se van los paroles Es por allá Ok Vamos a pasar aquí La veinte La veinte La veinte La veinte Guardando Lo dejaremos hasta aquí Gira dos válvulas Para descargar el agua Por Ah, no puedo Irme por aquí Sí es cierto A ver Aquí hay un mapa Escucho algo Mentira A ver Que hay un mapa Ah Deja quitarla esta Polición Que supongo que son las dos válvulas Ok La veinte Es el No 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 ¿Sabe qué? Si vamos a ejercer mis cienes acá porque ya en esa parte se está acabando la pila de la igual Vamos a ejercer mis cienes acá Yo los veo para otra igión de Outland Donde ya vamos a girar estas dos válvulas y Espero que no me mete el maldito gordo Adiós